San Pablo nos saluda hoy de una manera muy particular. Desea que la paz y la gracia del Padre y del Hijo estén con nosotros. Esto sería suficiente para avanzar de un hermoso día. Pero el apóstol llega más lejos y nos consorta a dar testimonio de Cristo, para mantenernos bien en la espera de su llegada. La invitación es para todos y Dios cumple su palabra. Escuchemos con atención. Desea que la paz y la gracia del Padre y del Hijo estén con nosotros. Desea que la paz y la gracia del Padre y del Hijo estén con nosotros. Salmado y la gracia del Padre.